No, yo no te la tiré, se me cayó en bolsillo. No, dámela, dámela. ¡La llave mía, me estás robando! No, no, soy de la comisión. ¡Vos me tiraste esto! ¡Vos me tiraste esto! Yo no te la tiré, se me cayó. ¡Vos me la tiraste! ¡Vos me la tiraste! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Entregále la llave! ¡Sí, porque vos te vayas con la llave! ¡Dáme la llave! ¡Este lo provocás vos! ¡Este lo provocás vos! ¡Pero que no vas la cara! ¡Ey, ey, ey! ¡Para, eh! ¡Para, eh! ¡Pare, pare! ¡Jones! ¡Para, eh! ¡Mirá! ¡Esto no va a salir! ¡Esto no va a salir! ¡Ey, que Dios! ¡Ey! ¡No lo sabe, boludo! ¡Vos saliste! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!